No, salón de Adwag Tumba de Glimbale No se producía esa mierda Pobre Ale La he cagado, ya, borro el video No es, salón de, de, de Uy, es la bruja, la bruja piruja Déjeme en paz, señora Dead you, este, dead you, algo así Dead you, you, no sé Es que la, la se anuncia como i O como era Deu, deu, es como una entre una i Deu, como que me das mucho asquito You 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 can touch me No, de hecho no Joder Así quedó bonito Dead you Me dejo Pero deja nomás Oye, paraste de cabal No Vaya Vaya, rolleo Y ya sabe que estoy acá Tendrá devorador de esperanza A buscar, aspirando Prefiero buscar devorador Abre una puerta ¿Quién es? Soy yo ¿Que vienes a buscar? A ti Ya es tarde ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahora soy yo Que sato Estoy reventando por la trampa Y me estoy llevando un susto de Vaya, sigue lejos Me dejó ¿Está conmigo? Vamos Alex, sal a bailar Que tú lo haces fenomenal No, así que con alguien más Bueno No lo termines Como una palmera Y un Suave, su, su, suave Claro Yo pregunté y no me respondieron Me asustaste entre sí Este es el lupeo triple de chico ¿Por qué tiraste palet? No venía, no estaba detrás tuyo Hola Ven que te curo Está conmigo Ven que te curo, dije Váyanse lejos ¿Por qué no lo traes? Perdón No, no Te perdono En serio En serio En serio En serio En serio Oye Me hació ruido Ay, perdón Creí que estábamos en una Kill your friends Porque el killer es Más inofensivo que Brian Vaya Es un ataque gratuito Si No encuentro fallas Es lógico David está acá arriba A nuestro lado Y No No He tirado la pata What? Si, si Mete pie Bien Si, si, igual Y hablaron ya la... Yo también Miércoles Chico de mierda No es fuerte día y eso Aún Alex le va a poner un patito Va detrás de gente 13 Pero tengo el David acá al lado Se vuelve a por Alex David ¿Por qué te demoras tanto en curarte? Hijo Gracias, Mitsuki Necesitaba esa trampa No No puedo creerlo David Que el David no te haya levantado Que fuerte Pero te levantaba Y... Se iban Pero... Él la preferió curarse al toro Y se demoró un mundo Hay que reportar a David Reportado Fire, fire, fire Era un retoxico ¡Corre acá ya! ¡Corre acá ya! Pero Mitsuki ¿Qué te pasa? Hijo mío No, es que Me desacostumbré de la bruja Díganme Que sacan Alex Dios Ah... No, Mitsuki Protó una trampa y ya Vuelve a ponerla Ah... Voy a tener que ir yo No me molesto No me molesto Mitsuki no corras Que está poniendo trampa Sirve para que me siga a mí Pero... Pero por qué Jake, Jake ¿Qué te pasa? Dios mío Es un troll De los buenos Ay, que viene detrás tuyo Ah, viene detrás mío Perdón Tiene camisera Es la pulsera Sí Yo no quiero saber nada de esto Jake, aléjate de mí Fuck this shit Me necesito la killer I'm out Ah, no era un David Era un Jake Que soy tonta Pequeñas diferencias Che, nadie está reparando Sí, sí Tengo medio botón Bien Me gusta eso Pero me estoy curando ahora Puedo ir con empatía Pero en lugar de ir con ustedes Me prefiero curar sola Por las trampas Sí, igual no... No es de poner muchas trampas Esta bruja En los palets, sí Bueno, sí, en los palets, sí Vaya Claro Como trollea el Jake Se llama Rin Sí, sí Claro Tenía que ser familiar de uno de los killers No, Rin y Len Está poniendo trampa en el palet Al frente de Jake Qué pereza Descolgar con la bruja Sí, sí, sí Sí, que ahí te pasa mi linterna No Te río Sí Es todo tuyo, Mitsuki Tanqueando por un sueño Au Vaya Vaya, Mitsuki Menos mal que te dije que... Ah, bien Buen trabajo, Mitsuki Te felicito Bueno, curado Increíble Me pide que lo cure yo primero No, Mitsuki Está conmigo Tenía el motor a punto Sí, lo escuché Pero sigue a punto Sí Vaya Me engañó la... La... Uy, el piano Con la musiquita Con la musiquita Colgué el gancho Amis Tengo una caja de herramientas de sabotear Pero no saboteo nada What? Me cayó del cielo No, bruja Va a tocar tu motocito que seguro si lo va a patear Vaya Igual lo toco ¿Qué hace el otro? ¿Qué está haciendo? ¿Alguien va por ti, Mitsuki? Está conmigo No, se puso a reparar Puso a reparar... El otro Rin se puso a reparar Y está atrás mío Ahí arriba de la taza Ah, y tardé demasiado en girar Está bueno, no puso nada No puso nada, ¿seguro? Y no se habrá quedado algo de... Segur Igual es que se casó Ahora viene, mira Ahora viene Ahora viene Si Esta vuelta... No está nada bien Nooo Mirá el hit que me dio saltando a la ventana De haber sabido que la tenía tan cerca tiraba chunga Por querer ahorrar Puta Me pone una trampa enfrente Aplote la trampita que había Otra en el costado Y... se va Los pallets que están cerca del lado del shack están todos trampeados Ok ¿Puedo ir a reventar? O algo Uy, me caí Marcaron Se abrió eso Si, marcaron Eh... Si vienen... Según estoy colgado por la derecha No hay trampa ¿Puedes quitarlo del shack si el shack está aquí? Ya sé, que los pallets del lado del shack están trampeados Bien, por ahí Eh... Yo te digo cuándo agacharte Ahora... Bueno... No, no, un poquito para acá y ya está Está con el rim Vaya Vaya ¿Qué tal? Si, si, viste Este chico rim... No está aportando mucho No, si de hecho se puso a reparar que están al lado mío Que yo estaba colgado En vez de sacarme Mmm... Vine para acá Más o menos Bueno, está bien Sí Vine para acá Le voy a saltar las trampas estas Oh... O no Porque Mitsuki está reparando el bikini Se ha paseado por... Ahora sí, esta sí Te la voy a dar Estoy quedando acá al nuevo... Compañero No se te pega, bueno Está conmigo ¿Voy a poner compañero esto? Sí Que nos sirva de algo El motor del centro estaba... Bastante avanzado Voy a ir a terminarlo ¿Mitsuki adrenalina? Yep Ven, tenés que aguantarlo... No sé cuánto está este motor La mitad de esta No voy a aguantar mucho Oh, Mitsuki Tú puedes aguantarlo Veinte segundos Mucho Necesitas tanque, ¿oh? Yep Mmm... Vale, estoy por... Sí, por esta zona No estás corri... Oh... Es que no se nota La vida conmigo Creo que me quedo después ya ¡No! Con este gancho Joder Me estoy chocando con todo No, me falta un pixel Te falta un pixel, muy bien ¡Ostras! Mmm... voy a abrir la puerta ¿No se te pega? No, tiene para realizar un lado donde pasa La trampilla está acá debajo ¿Lo has colocado? Ok ¿Me estás viendo a Mitsuki abrir la puerta? Sí Bien La voy a dejar a un toque Y voy a sacarte Así se me... Se me suelta No trole eso ¡No! ¿Por qué saltas así, Clauden? Hija mía Voy ¿Te puso trampa? No Perfecto Pero puso... A él Creo que no ¡Ay! Me iba para el sótano Igual hay una puerta aquí al lado mío Sí Si querés abrirla Yo voy por Alex Me va a trampear de una forma impresionante Sobre mi tumba Dije trampear Dije trampear Ya lo hizo ¿Ha trampeado acá en la base de la escalera? En el cruce de escaleras Dije un píxel Dije un píxel Bien Hay una linterna, pero no sé dónde está Agachado, por favor, a Jake Jake está... Ahí está Jake ¿Pero si puedo... ...hacer frutarle una trampa? ¿Hasta contigo, Mizuki? Sí Te curo acá ¿Sabes como que Jake... Ya Como que Jake pudo haber bajado también ¡No! ¡No, Mizuki! No me dejó abrir el píxel de la puerta Me busqué la trampa de ella ¿Qué? ¡Mizuki! La trampa de ella no me dejó abrir la puerta Salimos agachados Paramparam 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 No Va directo Turururum Iba directo Paramparam No está acá todavía Tururum 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 Tururururum Tururururum Oye, tu mano me asusté Jaja Tururururum Turururum Bien Ay, mira, está allá Está allá Está allá Bien, la puerta está a un toque así que Las dos están a un toque Otra What? Voy a abrir Voy a abrir esta Te lo mates, te lo mereces Sí, 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 totalmente ¿CTPA? No 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 CTPA Jake Jake, mi hijo está detrás tuyo Muy bien Jake, ¿qué hace? Jake No sé qué hace O sea, pudo haber corrido ya porque estaba a un pixel literalmente A ver Ay, no puedo hacer el bodyblock que es de acá No, no Pero mejor vete Ah, me hubiera saltado a la ventana Jake plugs No puedo No puedo No puedo Mierda La vida es dura No, no, what? ¿Qué pasó? A ver, entres, eh Me voy a quedar en la puerta Me voy a quedar en la puerta Lo veo venir Oh, no Ufff Perfecto Partidas Bueno, salvo por la muerte de Mitsuki, pero Fue un sacrificio necesario No No, realmente no, pero bueno Te moriste por, no sé Por trolear Otra Porque la trampa, la trampa de la bruja no me dejó en la puerta Eh, pues te apagó la puerta Tuki Pobrecito, se murió F F